¿Qué es el esquema de la historia del arte? Acá vamos a entrar en el estudio de los periodos. Uno puede estudiar los periodos en forma detallada, o recuerden a Regis de Bré que proponía tres edades, ¿no es cierto? También es otra manera de juntar los periodos en grupos de tres, entonces vamos a encontrar tres edades. De Bré es muy inteligente esta división, más simplista, más esquemática, pero no por eso interesa. Ustedes saben que el arte desde la prehistoria hasta la Edad Media cumplía una función estrictamente religiosa. No había el arte con un fin de regodeo estético. El arte cumplía una función estrictamente vinculada a lo religioso. Entonces esa es la Edad del Ídolo. Después viene, creo que puse alguna imagen representativa. Puedo poner un ejemplo, no se queden en la imagen, podríamos poner cualquier otra imagen de una escultura románica. Pero ponemos Egipto, ¿no? Porque la Edad del Ídolo, la imagen, la escultura, el monumento, es un monumento religioso. Que por lo general utiliza materiales vinculados a lo eterno. Piedra, granito, pórfido. ¿No es cierto? Entonces, Edad del Ídolo. Y por lo general el lenguaje de esta escultura es hierático. Hierático, digamos en griego, sagrado. La posición del cuerpo es vinculado, conectado a lo sobrenatural. La escultura no va a estar mirándote a vos comiendo chicle. Va a estar contemplando la divinidad, la Edad del Ídolo. Ese hieratismo también lo vamos a encontrar en las vanguardias, en las primeras vanguardias en nuestros monumentos. Después tenemos la Edad de la Belleza, según Regis de Breck, que es cuando en el Renacimiento deja de tener exclusividad la mirada teocéntrica y aparece esa cuestión vinculada también a lo estético. Si tomamos temas religiosos o mitológicos es para experimentar también con la anatomía humana y aparecen otros intereses. Entonces, la Edad de la Belleza que podemos agrupar nosotros en los movimientos que predominan hasta el siglo XIX, donde importa lo estético, lo decorativo en el siglo XIX. Y luego la Edad del Show, a partir de las primeras vanguardias, donde el arte cumple una función de, como su nombre lo dice, vanguardia, vinculado a los ejércitos que van a enfrentar al enemigo, toma a lo académico, a lo religioso, a lo estético, a la búsqueda de la belleza, como el enemigo a destruir, porque el arte debe provocar el escándalo, debe llamar la atención, debe mover estructuras. ¿No es cierto? Bueno, estas son las tres edades de Regis de Breck, que de algún modo se dan en el espacio público, también lo vamos a ver. Y como les propuse, vamos a hacer un recorrido sobre los periodos tradicionales de la historia del arte, aunque sean en pocos minutos, vamos a hacer una mirada rápida. Gracias por ver el video.